Sí, mira, allí hemos tenido varias reuniones, diversas áreas de la administración, basándonos para establecer la estrategia en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento sobre los puntos y el cómo atender ese supuesto. Los avances jurídicos es de que ya se emitió un acto administrativo donde se hace el requerimiento para que el particular presente su permiso o la justificación del por qué no se ha sujetado a la formalización del convenio que en su momento se le propuso, con el apercibimiento de que si no lo hace, bueno, pues se aplicará el reglamento para tal efecto de aplicar las sanciones respectivas. ¿Cuándo se hizo este requerimiento y a partir de ese día, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para dar contestación o un acercamiento? Sí, mira, ahí el requerimiento se hizo formalmente el día de ayer y se le está dando en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa el término de tres días, ¿verdad?, para que cumpla y para que realice cualquier manifestación. El término se le vence el próximo miércoles. ¿Para dar contestación? Sí, para que él presente su permiso o que realice cualquier manifestación. Pero si le están dando tres días. Ah, es que son tres días hábiles en términos del código. Y ayer el director de Desarrollo Urbano comentaba que esta empresa había hecho como alguna especie de amparos o acciones para... Bueno, la pregunta para él fue por qué no habían del 2016 a la fecha actuado para cobrarle a esta empresa. Él señala que esta empresa hizo alguna especie de amparos o algunas acciones. Saber que nos aclare o que nos precise si existen amparos de esta empresa para no pagar o qué fue lo que pasó. Así es. Sí, mira, en concreto de esta empresa no hay amparos. Sí hay acciones, pero las acciones son administrativas en donde se estuvo en coordinación, sobre todo porque ellos manifestaron la voluntad de regularizarse. Entonces, se abre un procedimiento de regularización en donde la autoridad administrativa le pide que cumpla con varios requisitos para poderle otorgar las autorizaciones correspondientes. Estas, al día de hoy, bueno, pues se mermaron en el sentido de que ya no se realizó la manifestación de la voluntad de los particulares para suscribir este convenio y por lo tanto es porque nosotros estamos requiriendo ya de manera concreta que se presenten los permisos correspondientes o que se van a aplicar las sanciones a aquel lugar. De manera concreta, no hay amparos al día de hoy de la empresa. ¿Pero alguna otra acción legal? ¿De la empresa como para no protegerse? No, tampoco. No se dio pauta a la acción legal en virtud de que, reitero, estábamos en... Bueno, se estaba en el municipio con las negociaciones, no hay amparo. No hay amparo, pero tampoco hubo alguna acción del municipio para cobrar. Tampoco porque estaban poniendo de acuerdo. Lo que se iba a hacer es de que se iba a convenir, ¿verdad? En donde la empresa reconoce que hace uso de la vía pública y solicitó regularizarse mediante la suscripción de un convenio en cuanto al pago y el precio del cobro respectivo. Reitero, se llevó a cabo todos los trabajos de hacer las mediciones y todas las cuestiones técnicas administrativas. Sin embargo, ya al final, bueno, pues no se suscribió el mismo y es por lo que ya se está actuando con el procedimiento administrativo. De acuerdo a este requerimiento que ustedes ya le hicieron, supongo que ya hay un requerimiento. Ustedes ya tienen la cifra concreta de cuánto es lo que tendría que estar pagando la cablera. Que me lo compartiera, por favor. Así es, mira, de lo que se regularizó es propiamente la cantidad de manera concreta con todas las fracciones que lleva una cantidad, no la recuerdo. Pero son aproximadamente 87 millones de pesos lo que se está regularizando. Y no quiero decir que sea lo único todo, sino es más bien del requerimiento que se le está haciendo. Se torna la fecha 2013 al día de hoy, al 2018, y es la cantidad que aproximadamente resulta, ¿verdad? Esto como un primer acto administrativo. Evidentemente, se va a seguir revisando los expedientes y ver si hay algún otro elemento que se pudiera ejercitar. ¿Y qué pasa, director, con los años anteriores al 2013? Es precisamente lo que te digo. Estamos checando el expediente para ver si hay que realizar alguna otra acción y en qué sentido sería. Y ya nada más, finalmente, el miércoles, fecha límite para que dé una contestación de no hacerla, o en este inter, ¿ellos ahora sí pueden interponer algún tipo de recurso? En el inter, bueno, pues todo particular tiene derecho a ejercer cualquier acción o defensa que considere, ¿verdad? En el sentido de que no cumpla con el requerimiento que le estemos haciendo y que no haya alguna orden o indicación de alguna autoridad judicial. En contrario, bueno, pues nosotros como administración tendríamos que ejecutar propiamente ese requerimiento, ¿verdad? En el sentido de realizar el cobro y las acciones técnicas a que haya lugar. Es decir que si el miércoles no contestan, ¿qué sigue? ¿Qué acciones legales ya...? El miércoles, si no cumplen con el requerimiento, que es el miércoles hasta las 24 horas, el día jueves ya se actualiza la posibilidad jurídica para que el municipio realice el cobro de los 87 millones de pesos aproximadamente y realice las...